Yo sé que es imposible ser un bebé y adorarte Es un pecado amarte y darte el corazón Pero no importa evitar que somos esta noche Aunque después veremos Mañana despertamos Soñemos Que nos van a estar libres Soñemos En la gloria del día Soñemos Que ya nada nos separa Y que somos cuantos armas Y así en un par Soñemos Que me quieres y te quiero Pero no importa Que mañana despertar Tus besos Se decida de mis besos Y así nuestro beso Morirá con tu amor Yo sé que nunca nadie Morirá separarnos Y aunque estando juntarnos Son el mismo amor Acaso en otra vida Porque nunca nos fallemos Y nunca más lloremos Soñemos La venena de este amor Soñemos Que los dos estamos libres Soñemos En la gloria de este amor Soñemos Que ya nada nos separa Y que somos cuantos armas Y que somos cuantos armas Que nacieron par Soñemos Que te quieres y te quiero No importa Que mañana despertar Tus besos Se decida de mis besos Y así nuestro beso Morirá con nuestro amor Te doy por la vida Soñemos Esta noche Aunque después lloré De mi amor A ti A la despertar